Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, por aquí estamos en una distribuidora buscando un color para hacer un platinado como el que ven en pantalla. Aquí estamos, como ven, eligiendo el color que vamos a utilizar. Inicialmente nos llevamos un cool fantasía que se llama blanco titanio. Continúen viéndonos para que vean el resultado. Bueno, lo primero para tener en cuenta antes de hacer un platinado es la característica del cabello. Eso es un cabello natural, castaño oscuro o negro natural, por decirlo así. Y pues tenemos que tener en cuenta antes de hacer la decoloración el grosor del cabello y otras cosas, entre otras cosas, para poder saber. Aquí les mostramos cómo se debe hacer la mezcla. Tenemos que mezclar hasta que no queden grumos, así como se muestra en esta imagen. Aquí ya estamos aplicando el producto y pues debemos tener cuidado de no tocar el cuero cabelludo en lo posible. Pues realmente es casi imposible, pero si respetamos medio centímetro de la raíz, el decolorante no va a irritar tanto el cuero cabelludo. Aquí ya estamos pues en el momento aplicando el decolorante, debe hacerse de una manera muy cuidadosa, que quede bien cubierto todo el cabello. Y pues bastante importante el tiempo de exposición, nosotros trabajamos una mezcla de uno más uno y medio. Hay que mezclar muy bien el decolorante. Y pues aquí yo, yo soy el que está haciendo el trabajo, yo utilizo una peineta para echar el cabello hacia un lado, o para separar el cabello que ya tiene decolorante del que no tiene decolorante. Aquí van a ir viendo cómo lo hago. Y lo aplico primero a un lado, después lo peino y lo paso para el otro lado. Y pues la idea es que quede bien, bien, bien cubierto. Ahí se ve un caminito. Bueno, ese caminito es como quien dice la parte en la que respetamos para no tocar la raíz. Y pues así lo hago yo, mire, lo aplico por un lado y después por el otro lado. Recuerden, ahorita les voy a poner la imagen de cómo queda, para que ya la están viendo en pantalla. Y pues recuerden que esto es un trabajo muy minucioso. Nosotros hicimos una sola decoloración. Aquí ya estamos mostrándole cómo va la decoloración al final. Nosotros utilizamos un gorro térmico para acelerar un poco el proceso y evitar que el decolorante se nos oxigene. Aquí ya pues retiramos el gorro y estamos esperando a que termine de subir. Aquí ya estamos en la parte donde enjuagamos el cabello. Y les voy a mostrar qué no debemos hacer cuando hagamos una decoloración o cuando queramos un platinado. Nosotros utilizamos un champú matizante para neutralizar un poco los amarillos. Y pues aquí, este es un champú que se debe utilizar hasta que la espuma deje de verse morada. En ese momento enjuagamos. Bueno, aquí ya terminamos la decoloración. Vamos a secarlo para mostrarles bien cómo queda la decoloración. Como pueden ver, tenemos una decoloración bastante alta. Una decoloración de altura 10. Y pues ya aquí estamos aplicando el tinte. Este tinte que estamos aplicando en este mismísimo momento es un tinte cool, color fantasía. Se llama el blanco titanio. Pues yo no digo que sea un tono feo o que sea un tono malo. Aquí se los muestro en la pantalla. Y pues aquí se ve, se puede ver que el color sí funciona, que agarra bien. Pero, al final, ahorita, bueno, ahorita en un momento les voy a mostrar cómo queda, cómo nos quedó este color. Y pues ya les muestro. Este es un color blanco titanio, recuerden. ¿Qué quiere decir blanco titanio? Que requiere una decoloración blanca. O sea, yo creí que con una altura 10 iba a ser suficiente, pero no. Se requiere una altura 11. Me dicen que ahora que la altura existe, la altura 11. Pero, pues cuando yo estudié, cuando yo me he preparado, he visto que siempre o siempre me hablaron de la altura 10 como máximo. ¿Por qué? Porque en una altura 11 el cabello ya está muerto sin ningún tipo de melanina. Entonces requiere demasiados cuidados para mantener el cabello bien, sin que se parta. Y, pues, por experiencia también he hecho decoloraciones que queda el cabello blanco, blanco, solo con decolorante. Y el cabello, pues, después se tiende a partir. Aquí les estoy mostrando cómo quedó el blanco titanio. Ojo, aclaro que así quedó el blanco titanio. O sea, no nos dio ese color con la decoloración que nosotros hicimos. ¿Qué hicimos después? Bueno, pues después tuvimos que ir otra vez a nuestro distribuidor de productos de belleza y comprar nuevamente el tinte que inicialmente yo estaba buscando. Porque nosotros queríamos un color platinado. Y, pues, no, no fue el caso. No nos dio ese blanco titanio, no nos dio. Yo iba buscando el 10-21 de igora, que fue el que finalmente utilizamos. Entonces, súper importante que ustedes pesen siempre sus productos. Pues, el igora no es difícil. El igora es realmente uno más uno. Entonces, si utilizas medio tubo, son 30 gramos del tubo. Y, si utilizas, si lo utilizas uno más uno, pues, que es como se debe de usar, se utilizarían 30 ml de peroxido también. Yo utilicé un peroxido de 20, pues, porque con un peroxido de 10 volúmenes se iba a intensificar demasiado el color y iba a quedar muy oscuro. Entonces, lo que hicimos fue 20 volúmenes y lo dejamos. Y, pues, aquí ya estamos mostrándole el resultado. Y todavía está mojado, pero, pues, ya lo vamos a secar. Y, en otro video, les voy a mostrar cómo queda después del corte. Aquí ya tenemos el barbero que está listo para iniciar el corte. Pero, pues, vamos a esperar un momento a que lo sequen y puedan ver el resultado, cómo nos quedó. Recuerden siempre que es importante que para que estos tonos no duren, aplicar tratamientos, utilizar un shampoo, cuidado color, bueno, entre otras cosas. Y, pues, aquí ya vemos el final, ya el cabello está seco, ya no se ve, pues, ese tipo de reflejos que se nos ven cuando el cabello está mojado. Y aquí, pues, ya están haciendo el corte. No olviden seguirnos y dejarnos un like y su comentario. Siempre, siempre tratamos de explicarles de la mejor manera y de la manera más práctica posible. Gracias. Adiós. 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 Gracias.